En el nombre de Jesús, el Señor manda ángeles ahorita en el nombre de Jesús, ahorita, para traerlo para atrás. En el nombre de Jesús, si pisas para abajo, va a haber fuego. En el nombre de Jesús, ¡suéltalo! 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 En el nombre de Jesucristo, ¡suéltalo! 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 ¡síganlo! ¡pafuera! 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 En el nombre de Jesús, te ordeno ahorita, en el nombre de Jesús, que lo sueltes y salgas para afuera. Now, en el nombre de Jesús, ¡go! ¡go! ¡suéltalo! ¡suéltalo! En el nombre de Jesús, ¡go! 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Ah? ¿Jezebel es un hombre? ¿Eres Jezebel? ¿Eres Jezebel? ¿Por qué lo tienes así? ¿Por qué lo tienes así? ¡JESUS! En el nombre de Jesús, ¡mírame, diablo! ¡Mírame! ¡Tienes que obedecerme! ¡Mírame en los ojos! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Face me, devil! ¡Face me! ¡Now! ¡Face me, devil! ¡In Jesus' name! ¡Face me! ¡Face me! ¿Quieres la sangre de Cristo? ¿Quieres la sangre de Cristo? ¡La sangre de Jesús! ¡Eso tiene poder! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¿Sabes que tienes que salir, verdad? ¿Sabes que tú no te vas a quedar en el cuerpo de Él? Tienes que salir, a hoy vas a salir ¿Y sabes dónde tienes que ir, verdad? Al profundidad del infierno ¡Al infierno te vas a ir! ¡Tú te vas a ir al infierno! ¿Cómo entraste en el cuerpo? ¿Cómo entraste? ¿Qué derecho legal tenías de entrar en el cuerpo? Dime ¡Dime! ¿Cómo entraste? ¿Brujería? ¿Sí? ¿Brujería? ¿Sí? ¿Alguien me está haciendo brujería? ¿Alguien me está haciendo brujería? ¿O? ¿Cómo entraste? ¡Go! ¡Go! De hecho para afuera Todo espíritu ahorita Te ato ahorita en el nombre de Jesús Te ato En el nombre de Jesús Te ato Todo espíritu Aleluya Jesucristo derramó Su sangre Por cada uno de nosotros Derramó su sangre Agárralo Agárralo Levanta tu mano Más Para arriba Para eso Eso Tiene que ser obediente Ok Agárralo Agárralo No lo tires No lo tires Muy bien No lo tires En el nombre de Jesús Deténlo 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 ¡Fuego! ¡Sagre de Jesucristo Tiene poder! Suéltalo Come out now In Jesus' name Come out now In the name of Jesus Christ You have no legal right over him now Now Suéltalo 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 En el nombre de Jesús 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 En ningún brujo Ningún bruja Ningún brujería Ningún chacería Abre sus ojos En el nombre de Jesús Abre lo que vayas en el altar O.iltá Ve Ve En el nombre de Jesús Hasta día para andar Arrobí Todo rodillas que durmas Todo rodillas que durmas Todo rodillas que durmas Al del altar del Señor Al del trono del Señor Jesucristo Al del trono del Señor Jesucristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sí Señor Sí Señor Nos mandalo al altar en el nombre de Jesús. Allá está Jesús. Allí está Jesús, enfrente. ¡Sea obediente a Jesús! ¿Cómo? ¿Cómo se llama el primero? ¿Sino? ¿Yolanda? ¿Quién es Yolanda? ¿Alguien sabe quién es Yolanda? ¿Quién está con él? ¿Quién es Yolanda? ¿Quién más? ¿Yolanda y quién más? ¿Quién? ¿Cuál es el otro? ¿Angelina? ¿Cuál es el otro? Carolina. ¿Carolina? Carolina y Yolanda, right? Go down. ¿Alguien? ¿Demonio? Go down, now. Go down. No quiero verte. No quiero verte. No quiero verte. En el nombre de Jesús. Manuel, come up. Come up, Manuel. Come up. Manuel, ¿me oyes? Manuel, ¿me oyes? ¿Sí? ¿Eres Manuel? ¿Eres Manuel? ¿Sí? ¿Sí? Repite conmigo. Tus nombres. Yolanda. Yolanda. Carolina. Yolanda. 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 Carolina. De todo el maldad que me están haciendo. De toda la brujería que están tratando de hacer conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdónanos. Perdónanos. En el nombre de Jesús. Jesús. Pick him up. In Jesus name. Pick him up. Pick him up. Now. Get up. Get up. Get up. Get up. You have no legal right over this man. You hear me? Do you hear me? You have no legal right over this man. And I break their curses right now in the name of Jesus. I am not. Ella pedió perdón. Él los perdonó a ellas. Ahora tienes que salir. Señor obediente en el nombre de Jesús. Broquería. Se rompo. Se rompo. En el nombre de Jesús. No. Comítalo. Échalo por la boca. Réchalo. Échalo. 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 Acuérdate. Todos los días. En el nombre de Jesús. Todas las brujerías. Levantamos al infierno. Cuéntalo. Cuéntalo del fuego. Cuéntalo. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Pick him up. Stole los cuerpos. There is glass filled in that generation. En el nombre de Jesús. Derramaron sangre? ¿Eh? Derramaron sangre? ¿Eh? En el nombre de Jesús. ¿Cuántas generaciones tienes? ¿Cuántas generaciones tienes? In Jesus name. You think it's funny that you have him, right? You think it's funny that you have him. You think that you have more power than Jesus? I speak to you with the authority of Jesus Christ. And I command you to leave him. You are going to the pits of hell. Tonight. Tonight you are going to the pits of hell. Do you hear me? Now. In Jesus name. And I pierce you. Now. I pierce you. In Jesus name. Boom. Let him go. Now. Let him go. Now. Now. I'm speaking to you devil. Now. I break the curses. Now. Go. Now. Go. 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 Now. Now. I command you to go. Now. Now. I smite you right now and do the same again. Now. Go. ¿Por qué? ¿Qué pacto tienes? ¿Lo amarrado? ¿Ok? ¿Cómo lo traes amarrado? ¿Cómo lo traes amarrado? ¿Cómo lo amarrado? ¿Con su pelo? ¿O con su pelo? Sí. ¿Juntamente con otro pelo? ¿Nomás su pelo? ¿Junto con quién? Con otro. ¿Con un foto? ¿Sí? ¿Ok? Yo lo desmarro. En el nombre de Jesús. ¿Sí puedo? ¿Quieres ver? En el nombre. ¿Qué sobre todo nombre? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Esa amarrada que usted hizo no sirve. Ahorita en el nombre de Jesús yo desmarro. Yo desmarro ahorita. Todo. ¿En foto? ¿Y su pelo? ¿En el nombre de Jesús? Desmarrado. 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 ¿En el nombre de Jesús? ¡God! ¿Sí? 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 ¿Está roto? ¿Está roto? ¿Sí? ¿Está roto? ¿O hay venadoras? ¿Sí? ¿Arededor de él? ¿De todo esto? ¿Ok? ¿Hay venadoras? En el nombre. Que sobre todo nombre. Yo pago el fuego. De tu maldición. Todo vela. En el nombre de Jesús pagado. El poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No tienes ningún derecho sobre él. Ahora suéltalo. Suéltalo. ¿Qué más? ¿Qué más tienen ahí? ¿Qué más? Amarrado. Ya está destruido. Las velas están pagadas. Ya hemos traído. Ya hemos traído actualidad sobre él. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿O enterrado? ¿Un cuarto de él? ¿Enterrado de él para matarlo? Es lo que dijiste hace ratito. Que querías matarlo. ¿Verdad? En el nombre de Jesús. Hay poder. En el nombre de Jesús. ¿Ustedes no tienen poder? No tienen poder. Quiero que vayan ahorita. Y digan que no tienen poder. No tienen poder. En el nombre de Jesús. Dile. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Escarbo. ¿Dónde está el más vicioso? En el nombre de Jesús. Para que no estés muerto. Escarbo. Sí. ¿Cómo que no? En el nombre de Jesús. Saco toda la brujería. Toda la chicería. Toda la brujería que han hecho. Para enterrarte. Para que tú mueras. En el nombre de Jesús. ¡Abre un poco! ¡Abre un poco! ¡Abre un poco! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Te gusta jugar juegos? ¿Verdad? ¿Te gusta jugar juegos con Él? ¿Es lo que está haciendo? Jugando juegos. ¿Verdad? ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Verdad, diablo? ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Sí? ¿Es una mano? ¿Sí? ¿Qué está adentro? ¿Nada? ¿Cómo que no? ¿Sí? No lo tienen enterrado. En el nombre de Jesús. Lo ato. Lo ato. Todo muerto. Todo muerto en el nombre de Jesús. Todo el chicería de muerte para matarlo ahorita en el nombre de Jesús. Lo tiro a la profundidad. Al infierno. ¡Verdad! En el nombre de Jesús. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? ¿Ya no trae nada? ¿Qué más tienes? ¿No puedo sacar qué? ¿No te puedo sacar aquí? ¿Cuántos son adentro? ¿Cuántos son? ¿Nomás es uno? ¡Diez! Por el poder del Espíritu Santo ahorita. ¡Diez! ¡Diez! Él. ¡Diez! En el nombre de Jesús. Él. Él. Intierro. Está de la escuela ahorita en el nombre de Jesús. ¡En el nombre de Jesús de Nazaret! ¡En el nombre de Jesús de Nazaret! Suéltalo, ayúdame a matar, ayúdame, ayúdame, empuja, empuja para afuera Help me, help me, man, help me, come on bro, come on, you can do it Para afuera, let him go, let him go, cheetahs, 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 todos bien, todos You okay? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias Manuel, ¿estás bien? ¿Cansado? ¿Me sientes cansado? Hace ratito no estaba hablando con Manuela, no sabía esta vez Creo que quería, sí, creo que quería, repite esto que voy a decir, ¿ok? Manuel, estábamos tomando esto ahí, sí, ok, yo creo que sí Creo que, antes salió muchas cosas, no todos salen vómitos, pero se estaba aventando muchas cosas Estaba repitiendo muchos espíritus, ¿verdad? A veces te voy a decir algo, pero, ¿quién es Carolina? ¿Tu esposa? ¿Y quién es Yolanda? ¿Su mamá? Pero si ahorita me dijiste que había velas, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿No? ¿No te acuerdas que había velas? Y la amarrada con el pelo, ¿te acuerdas o no te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí Te tenían amarrada Con tu pelo Y una foto tuya Pusieron tu foto Y tu pelo Alrededor de unas velas Y te enterraron en mi suelo Para que murieras Te quieren ver muerto Quiero que lo digas conmigo, ¿ok? Señor Jesús Yo perdono A mi ex esposa Y su mamá Por toda la maldad que hicieron conmigo Por tratar de matarme Los perdono Ahora Señor Perdóname a mí Perdóname a ti Perdóname a mí Porque ha tenido odio y coraje contra ellos Y ya no quiero tener ese odio y coraje En el nombre de Jesús Perdóname Señor perdónalo Señor Jesús Oh Aleluya Gloria a tu nombre Señor Jesús Toca su corazón Señor Ahora Señor te pido Señor Padre amado Señor Que Señor lo use Señor Para tu gloria Señor Jesús Señor que lo use Señor En tu caminar Señor Jesús Tú que escogiste Señor A cada uno de nosotros Antes de la fundición de la tierra Para ser predestinado Señor Tú has llamado a Manuel Señor Úsalo Señor Para tu obra Señor En el nombre de Jesús Señor Hala contestado Señor Perdónalo Señor En el nombre de Jesús Señor En el nombre de Jesús Ahora repite lo que voy a decir Yo creo que Jesucristo Murió Por mí Y Él resucitó En el tercer día Dale un aplauso al Señor